Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver una persona que tiene problemas con el turbo del motor de su coche. A ver tiene un coche motor turbo diesel, cuando está frío el motor funciona perfectamente pero cuando se calienta se desactiva el turbo y el motor pierde mucha potencia. Entonces lo ha llevado al taller y el taller le han dicho que tiene mal la electroválvula del turbo y pregunta a ver si se puede hacer un puente evitando la electroválvula del turbo. Vamos a ver a lo que se refiere a hacer un puente es que el manguito que viene de la electroválvula del turbo al actuador del turbo se quita y se conecta directamente a la bomba de vacío. Así ya no tiene ningún problema con la electroválvula del turbo. Claro esto no se puede llevar así. ¿Por qué? Porque la EQ, el ordenador del coche utiliza la electroválvula para controlar el movimiento del turbo, para controlar la presión en el turbo. Entonces claro si lo conectáis así va a estar siempre el turbo soplando al máximo. Claro que vais a notar que anda mucho el coche pero bueno vamos a ver el problema que va a haber con esto es que tenéis vais a tener un problema de sobrepresión. En algunos motores pues la EQ al detectar que no puede controlar el turbo puede apagar el motor. En otros inyecta menos combustible, entra también en modo de emergencia y bueno vais a notar que el coche se autolimita lógicamente. Pero es que hay otros motores que digamos por la programación de la EQ no detectan esto, lo detectan tarde y lo que va a pasar es que debido a eso es sobrepresión porque esto ya lo hemos visto en algunos clientes que lo han hecho y han reventado el motor. Y en alguna ocasión os digo que hemos visto la biela del motor saliendo por el bloque del motor. Esto no se puede llevar así. Esta prueba hay quien hace esta prueba es simplemente para ver si funciona el actuador del turbo. Nada más, pero así no se puede llevar el motor. Como digo si no tiene la EQ el control sobre el turbo, porque la electroválgula del turbo es para controlar la presión del turbo pues podéis tener ese problema. Que entre en modo de emergencia en el mejor de los casos y en el peor que reviente el motor. Bueno aquí os dejo este vídeo cortito, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal. Gracias.